This is everything you ever wanted One moment Two caps And I miss a chance to Remember the name Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Les habla Enrique Tico Fernández La voz oficial de Two Chicago Mustangs Equipo que juega en la MASL A mi lado derecho Óigame, tengo el grato honor Porque este va a ser el primer programa oficial De Chicago Mustangs Y nada menos y nada más Que a una, óigame, una pieza internacional Alonso el Negro Sandoval Que más adelante durante el programa Vamos a estar hablando más a fondo Hablando de dónde ha jugado él Sus proyecciones ahora que le llegó Ya está habilitado para el partido de diciembre 3 Así es que todo eso viene Bienvenido Negro Muchas gracias Tico, muchas gracias por la invitación Mándanos al comercial Vamos a unos comerciales Con mi buen amigo El Tico Atención beneficiarios de Medicare Cada año el gobierno abre una pequeña ventana Para que usted pueda Revisar su cobertura de medicamentos recetados Hacer cambios en sus planes O elegir una si nunca lo ha tenido Y yo lo puedo ayudar Soy Carolina Puente Agente certificada en planes de Medicare Es importante que nos marque de inmediato El teléfono que está en pantalla Ya que podré revisar si usted también califica Para recibir ayuda adicional Llame ya ¿Qué tal? Les hablo a su amigo Willo Martínez Número 10 de los Chicago Mustang Recomendándoles a TomCard Autopartes Donde encontrarás lo que buscas para tu auto Vamos Mustang Alonso El Negro Sandoval Te doy de nuevo la bienvenida Muchas gracias Hablemos De qué parte del planeta eres Dónde empiezas tu carrera futbolística Dónde empieza este sueño hecho realidad Yo empecé Soy de Guadalajara De Zapopan Empecé en Chivas a los 10 años De ahí debuté a los 18 años en Chivas Jugué 5 años en profesional Y de ahí fui a la MLS A Chivas USA De ahí fui Vine a Jaguares un año De Jaguares fui a Veracruz año y medio De Veracruz a Tecos un año De Tecos a Monterrey año y medio De Monterrey a Morelia un año Luego a la América dos años De la América regresé a Morelia con Tomás Boy Y de Morelia fui a Necaxa seis meses Ahí nos tocó descender Pero todavía el equipo estaba en primera edición De ahí fui al Atlas Un año y medio con Tomás Boy Que también me lo volví a encontrar Y ahora estás haciendo el debut en el Chicago Masters Para el deleite de los que te han seguido En tu trayectoria profesional La verdad para mí es algo muy importante en mi carrera Yo estoy muy contento de estar acá y jugar Pues en un fútbol que de chico sí lo practiqué En Guadalajara había muchas canchas de fútbol rápido No con la misma seriedad que está aquí en Estados Unidos De un indoor Y muy contento y con muchas ganas De ya debutar este 3 de diciembre Duró mucho para llegar a esa vendida Bendita mejor dicho Disculpe usted Permiso de trabajo Se pasaron cuatro partidos Donde en uno de ellos compartimos Allá en la cabina En el Sears Center La casa de Chicago Mustangs En Coffman Estates Parecías un león enjaulado Hombre Sí La verdad lo viví contigo En la primera jornada En el debut del equipo Y la verdad Uno vive así el fútbol Ya de años Ya que es la adrenalina Y ayer que me tocó Primero de visitante Estar como auxiliar O como un auxiliar supuestamente Obvio que uno es jugador Y quiere estar dentro de la cancha Y no como entrenador Pues sí se vive más intenso Ayer sí salí un poco con dolor de cabeza Muy tenso ¿Por qué? Porque uno lo trae ya en la sangre El querer, la adrenalina De tratar de ayudar a los compañeros Y más cuando las cosas estaban apretando En esa desesperación de afuera Siempre uno suda Está más nervioso que estar dentro de la cancha Me ha pasado también en profesional En México Uno siempre quiere estar ahí Y ayer me tocó estar ahí Cerquita de los compañeros Como auxiliando Tratando con la experiencia que uno tiene Tratarles de ayudar dentro de la cancha Porque sabiendo que Lindor En un segundo si te descuidas es un gol O un acierto Hay que aprovechar eso En un pestañeo En un pestañeo Eso tú me lo hiciste ver Desde el primer día que estuve contigo en cabina Claro Concordamos muchas cosas Y para mí pues esto Reto muy importante Y con toda la ansiedad Ya me perdí cuatro partidos Por lo de la visa de trabajo Por ese papel Pero como te digo La verdad uno afuera apoyando a los compañeros Que ellos sientan que uno viene realmente A también partirse el alma dentro de la cancha Y ayudar al grupo A conseguir algo importante Que yo siempre donde voy Lo he dicho en toda mi carrera En los diez equipos de diecisiete que hay en México Lo dije Siempre a mí me gusta Ser protagonista con el equipo que estoy Poner lo mejor de mí A veces no te salen las cosas futbolísticamente No siempre vas a jugar de la misma manera Claro Pero las ganas y ese deseo y esa actitud positiva Nunca se debe de perder Mencionaste una fecha Lo cual es sábado diciembre 3 Siete de la tarde noche En el medio oeste de la Unión Americana Contra Kansas Partido calientito Que no es fácil Hombre No ya me contaron los compañeros Que tienen años jugando Kansas Siempre Le ha salido una piedrita en el zapato A los dirigidos por Armando Gamboa Si eso Desde que llegué acá Baca Willow Tino La gente que ya tiene cinco o seis años jugando En este nivel Y que ya los conocen tantos a los contrarios Y la afición Y lo que se vive en esos partidos Yo creo que me lo han hecho Se llena El apoyo es completamente Y es una rivalidad intensa Que le quieren ganar a Chicago Mustang Es un equipo protagonista Por lo que he platicado con Armando Y como tú dices Es la primer prueba Me toca una prueba importante De fuego De fuego Donde hay que tener personalidad Para lo que se vive En un fútbol indoor Que es una arena Que el ambiente Pues menos te dejan escuchar las indicaciones Solamente un tiempo fuera Claro Pero uno está preparado Y con la experiencia que uno tiene Por algo Por algo Armando Me dio la confianza De estar en este grupo Él siente que le puedo ayudar Y eso es importante Esa confianza que él a mí me ha dado Y yo Respaldar esa confianza Dentro de la cancha Negro te deseo lo mejor Muchas gracias En el partido De diciembre 3 En el clásico de aquí Y vamos a estar Pero queremos trabajo Queremos goles allá arriba Para cantarlos Al mejor estilo De aquí De Enrique El Tico Fernández Y del fútbol Del Chicago Mustang Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Y que este programa Sea para grandes cosas Y un saludo De parte de su amigo El Negro Sandoval Para su barrio Volvemos Antes de la temporada Antes de la temporada Creo que tuvimos algo especial Aquí con cada jugador Individuamente En este equipo Y la química Se construye Con nuestros jugadores Como PeeWee Wilo Vaca Y Tino Flores Y Tino Flores De que nos metamos En la mente Va a pasar Yo Negro Sandoval Les recomiendo A Melon Para todos sus préstamos Hipotecarios Y bienes y raíces Vamos Mustang ¿Qué tal amigos? Y Tim también califica Continúa la acción En este tu programa De Chicago Mustangs Equipo de la MASL Óigame Señoras y señores Mi lado diestro Mi lado derecho Número 77 Chicago Mustangs Una persona Un jugador Que nos da Harto trabajo En el palco De transmisión Porque cuando no está Por la izquierda Está por la derecha Está defendiendo Se va arriba Me refiero A Alexis Camarena ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte Mucho gusto Tico aquí Gracias por tenerlos Alexis Hablamos Hemos hablado Varias veces Que muchos De los jugadores Contrarios Tratan de meterte O meterse En tu cabeza Mejor dicho Fauleándote Codiándote Alándote La camiseta Muchas veces Llegándote Al oído Diciéndote Cualquier cosas Piropos Diríamos Para no Entrar en mucho Detalle ¿Cómo se enfoca El número 77 Alexis Camarena Para Dejar a eso Un lado Y enfocarse En lo que es Tu fútbol Ese fútbol Tan rápido Ese fútbol Tan vibrante Que nos pones A gritar goles Y a traer Lo mejor De nosotros No solo En el palco De transmisión Sino que A la fanática No Más que nada Es que Yo En Enjoy Mi juego Mi estilo de juego En la cancha Y que todos Los fans Se diviertan Un bonito Fútbol rápido Que mucho No se ve Ahorita Pero La pregunta Original Todavía está Sobre la mesa Te encanta Jugar el fútbol O esa es tu respuesta Que tú te encargas De jugar tu juego Y dejarlo Los otros A un lado Dejar los piropos A un lado Dejar los insultos A un lado Y a jugar El fútbol De Alexis Camarena Esa es la respuesta Al interrogante A la pregunta Excelente Excelente Va El equipo Va 4 a 0 4 ganes 0 pérdidas El último Fue El pasado domingo En casa Un partido No apto Para cardíacos Cuéntanos Llévanos Remóntanos En la memoria En la línea De la memoria Que vivió Alexis Camarena En el terreno de juego Cuando estuviste ahí Y desde la banca Yo Dentro de la cancha Tuve que dar Todo lo que yo tenía que dar Hacer mi trabajo Y fuera de la cancha En la banca Motivar a mis compañeros Lo único Que puedo hacer Para ellos Y para que no se caigan La motivación Es un Punto muy fundamental Para cualquier jugador De fútbol Para cualquier deportista Pregunta que yo Le he formulado A varias Personas Compañeros De tu equipo Cuando Ustedes están Concentrados En el terreno De juego ¿Escuchan Al público O Realmente O a sus compañeros O eso es algo Automático Que ustedes tienen? No, no A los fanáticos Nomás escuchamos Por diversión A los Nos enfocamos Más en nuestros compañeros Los compañeros Siempre nos enfocamos Entre nosotros Comunicación Para no perder El enfoque Adentro de la cancha ¿En qué es lo que Quieren hacer Para remontar El marcador? Lo cual lo hicieron En el partido pasado Antes mencionado Hemos notado Y valga ser la redundancia Voy a utilizar El término Del palco de transmisión En inglés Y en español De los Chicago Mustangs Que haces buena dupla Con Pigu y Ortega ¿Se entiende muy bien? Sí, sí Este Con él Me llevaba ya Con dos años Tres años Con él jugando Nos entendimos Y de ahí Pues se nos hizo Conocernos un poquito Más en la cancha Y creo que Hacemos un impacto Muy fuerte Al tener el mismo Estilo de juego Ahora, sí Tienes mucha razón En esa Observación Tienen el juego Muy similar Y eso es lo que Los hace Una mancuerna Excepcional Estaba platicando Anteriormente Con el negro Sandoval Que se les avecina Dos partidos Bastante fuertes Uno de ellos Es diciembre 3 Un sábado A las 7 de la noche Hora del centro De la Unión Americana Contra Kansas Un equipito Que ustedes siempre han Ninguno de los dos Afloja Como dicen En el barrio Nah ¿Cómo llega El número 77 Alexis Camarena Obviamente Quedan unos días Pero enfocado ya En Esperando ese partido ¿Qué es lo que surja O surca Mejor dicho Por la cabeza Del número 77 Pues Hacer lo que hicimos El año pasado Ganarlos Por goles Y no Estar en su juego De ellos Y Más que nada Pues Como no sé Quien La emoción Esa que Me hace jugar Otra vez Contra ellos Tanto batalla Que hemos dado Pero hasta este El año pasado Que tuvimos El triunfo En su casa En otras palabras Llegar a su casa Pintárselas Y salir de ahí Rapidito Antes que se den cuenta Lo que pasó Sí Hola amigos ¿Cómo están? Soy Alex Catalán Y trabajo para el abogado Matthew Wilderman Durante los últimos Ocho años Hemos ayudado a cientos De familias Para evitar el embargo Salvar sus casas Así como también Para bajar sus pagos Y disminuir La deuda de sus préstamos Ahora Después de las recientes elecciones Muchos de nosotros Tenemos una gran preocupación ¿Qué sigue después? Queremos que usted sepa Que hay opciones Que aún hay ayuda Y nosotros se la vamos a ofrecer Muchos programas Como Harp y Hand Implementados por el gobierno Demócrata Llegarán a su fin Este 31 de diciembre Necesitamos actuar ahora Llame ya Al 773-796-3491 Y agende una consulta Completamente gratuita No tire por la borda La oportunidad de explorar Todos los programas Hoy que aún existen Usted también tiene derecho A recibir esa ayuda Llame ya 773-796-3491 Recuerde 773-796-3491 Llame ya Volvemos a la acción Aquí a través de tu programación De Chicago Mustangs Equipo de la MASL Número 10 Un jugador que siempre es emblemático En cualquier equipo del planeta Y no podía ser la excepción De la persona que tengo a mi diestra A mi derecha El número 10 Willow Martínez El hombre gol Willow ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte Igualmente Gracias por la invitación Primero que nada Con mucho gusto Con mucho gusto Siempre me encanta Hablar de fútbol contigo Porque siempre tienes Algo nuevo Que agregarle Al Al plato A la sopa Al caldo Como quieras Y eso lo trae tu fútbol Lo trae tu manera de jugar Vamos a empezar ¿De qué parte del planeta eres Y de qué barrio? Soy de Nací en Guadalajara, Jalisco Y la Pues La mayoría de mi vida He vivido ahí por Se llama La zona de vestir Medrano Ok Ahí por Talpita Por Por esos rumbos de San Juan Bosco Es muy cerca de ahí Donde vemos varios jugadores Que estamos acá En el equipo Excelente Excelente Ya que conocimos De dónde viene Se origina Ese estilo de fútbol Vamos Hablando de estilos Cada vez que metes un gol Das una vitoreta ¿De dónde nace eso? Willow Esa clase de la celebración Porque se lo he visto A muy pocos jugadores Y no todos lo pueden hacer Pues sale de Si tratan Pero caen mal Si dan Caen de cabeza No Pues yo creo que Salió de De una emoción Meter un gol Emociona tanto Y Cuando ves Aparte Que ves mucha gente Como que te motivas más ¿No? Y es un festejo Que Aunque no quiera La adrenalina Que trae uno En el partido Lo hace Yo la empecé a practicar Cuando estaba en la secundaria Quieras o no Por Por vago De que salí Veía Por la ventana Y decía Ay, Están echando maromas Pero yo en mi clase Ya después investigué Y resulta que era De ahí mismo De las clases Y dije Yo quiero Tomar clases de eso Y de ahí salió Ahí nació La celebración Willow Vamos a hablar Ahora sí Metiéndonos de una vez Al fuego A la olla A la candela El equipo va Tiene cuatro partidos En la presente temporada Que está recién nacida 2016-2017 De la MASL Lleva cuatro triunfos Partidos Que no han sido fáciles De ninguna manera El único que más o menos Fue cuando estuvieron De visita En San Luis Pero San Luis Vino aquí a casa Y les trató De aguar la fiesta Sí, fíjate De mejor manera No la pudo poner No creo Porque fíjate Que hasta eso Como tú dices Probablemente Fue el más fácil Cuando fuimos allá A visitar a San Luis Ahora que vienen Nos lo complican Y pues como viste Hasta overtime Nos fuimos A gol de oro Sí Y fue un partido Muy difícil Y yo pienso que Igual tanto de allá Como de acá Los jugadores Ya andábamos cansados De un día antes Sí Que habíamos tenido Un fuerte del partido Y Pero pues gracias a Dios Todo salió bien Como esperábamos Con el triunfo ¿Cómo se motiva Un jugador De tu talla profesional Para jugar este fútbol Tan rápido Tan vertiginoso Que en un momento Estás aquí en la cancha Y en el otro momento Estás acá? Pues yo pienso Más que nada Como todos los jugadores Me imagino que ¿A quién le gusta perder tico? Claro A nadie Uno se motiva Y luego sales Ves el estadio Con bastante gente Y dices Si ellos tienen chance De venir a vernos jugar ¿Por qué no? Darles un ratito De felicidad Se puede decir Como cuando vas Dices Ah yo voy al estadio A gritar A desestresarme Todo lo que no puedo Gritar en mi casa Así es Eso tienes toda la razón ¿Verdad? No te dejan gritar En tu casa Pues vas a otro lado A las luchas Al estadio A donde puedas Desestresarte Y yo pienso O sea Aquí en Chicago ¿Cómo vive Willow Martínez Y su conglomerado De compañeros Ese clásico? Fíjate que Desde antes Ya vamos mentalizados Igual Como ya sabemos Que hay muchas patadas Por lo mismo De clásico Se calienta El partido Pues ya uno Va con el Con la mente De no engancharse De no pelear O sea Porque uno Si tratas De jugarles Al juego brusco Al rudo A pelear A chocar Como que nosotros No somos de ese tipo De juego Claro Nos enganchamos A querer dar golpes Como ellos Ya cuando ya Los tenemos Ya Ya en la Dentro de nuestro estilo De juego Eso es mejor Para nosotros Que andar ahí Pues peleando Porque Si se trata De pelear No nos No nos Concentramos Nos da Al contrario Más bien Nos va mal Porque pues Por estar pensando En de que Ay me pegó Fulanito Voy a ir a desquitarme Y perdemos marca Y nos Nos meten gol Y preferible Meter goles Que Que andar ahí Golpeando Que siga mentalizado De la misma manera Al número 10 Willow Martínez El hombre gol Que lo bautizamos En nuestras transmisiones De fútbol Y si usted Ha seguido Las mismas Nos dará 100% La razón Willow Te deseamos Lo mejor En lo que resta Del presente año 2016 2017 Que sigas Cosechando Tantos éxitos En tu carrera Futbolística Y siempre Y siempre con ganas De gritar Tus goles Allá en la cabina Muchas gracias Y gracias por la invitación Volvemos Señoras y señores ¿Cómo empezar Este segmento Aquí En Chicago Mustangs Equipo de la MASL Con una persona Que tengo a mi diestra El hombre motivador Entrenador de fútbol Presidente de un equipo Profesional De fútbol rápido De los Estados Unidos De Norteamérica Armando Gamboa ¿Por qué digo esto? Porque Hay muchas facetas Que este hombre a mi diestra Puede motivar A un jugador Pero antes De irnos A preguntarle Y a ensancharnos Con Armando Gamboa Armando Me estaban preguntando Fuera de cámara ¿Dónde la gente Puede ir A conseguir Un préstamo Para una hipoteca Para hacer Realidad Ese sueño Lo cual es Comprar Su casa Su primer edificio Armando Gamboa Tiene la persona Seria Responsable Que no le roban A la gente ¿Quién sería? Bueno Para empezar Que adquieran su camisa De los Chicago Mustangs Y en el pecho De la camisa Está AM Punto Son consejeros De préstamos hipotecarios Y te atienden A ti Con todas las necesidades De préstamos De hipotecas Y bienes y raíces Ahora sí Nos metemos rápidamente Al fútbol Armando Hombre ¿Cómo empezar contigo? Viene el equipo Lleva cuatro partidos Jugados Cuatro partidos Ganados Cero Récord De pérdidas ¿Cómo le haces? ¿Cuál es tu secreto? Gracias Tico Gracias La verdad Tenemos un equipo Muy motivado Con muchas ganas De trabajar Que se presta Para trabajar Día con día Y que Logramos Conjuntar un equipo Que tiene el mismo objetivo Que es traer un campeonato A Chicago Y lo estamos tomando Minuto a minuto Cuarto a cuarto Y partido por partido Y la verdad Las cosas se nos han dado En los últimos dos partidos De casa Sí se nos dificultó Un poquito Pero los muchachos Supieron sacar El marcador Y trajimos esos puntitos Lo que hemos visto Lo que hemos palpado Señoras y señores Armando Es de que los jugadores Que colocas En el rectángulo De juego Son los adecuados Para sacar la cara Por la ciudad Sacar la cara Por los colores Del equipo La química Que existe Hay veces Hemos estado Hablando fuera de cámara Que hay veces Es ruda Porque así tiene que ser Pero también Eres un profesional De cómo motivar A tus jugadores ¿Esa sería tal vez Una química ideal Del resultado Hasta ahorita? Ambas cosas Añaden al equipo La verdad Un equipo Que escucha Que entiende Que sigue dirección Y en momentos Que sabe Cómo tomar Críticas constructivas A veces las cosas Suben de A lo mejor Exactamente Pero los jugadores Han respondido muy bien Tenemos a jugadores Ya que tienen Cuatro años con la liga Que han sido campeones Con los Chicago Mustangs Y tienen el mismo objetivo De traer ese campeonato Y como te digo Los jugadores Han respondido muy bien Y están dispuestos A trabajar Y a seguir dirección El partido De este domingo pasado Se ganó basado en eso En tomar ventaja De los tiempos fuera Así que los jugadores Respondieron bien A lo que se trabajó En la semana El website oficial Lo puedes seguir Aquí en el frente De la página Sería ChicagoMustangsPro.com Y ahí pueden conseguir La información Para adquirir Sus boletos Pero Me imagino Y conociéndote Armando De que La gerencia Tiene una sorpresa Para los fanáticos Me refiero En cuanto al billetito ¿Cómo pueden Tal vez la oferta Un 2x1 Un 3x1 ¿Existe eso todavía? Por supuesto que sí Existe el 2x1 Con la clave en internet De AG16 AG16 Con la clave de AG16 Pueden comprar un 2x1 Y la verdad Los invitamos Porque el 10 de diciembre Va a estar lleno de sorpresas El equipo viene muy bien Tenemos al estrellita Que le va al América El negro Sandoval Que primeramente Dios Estará debutando en casa Por primera vez Aquí en el Sears Center De Huffman Estates Este De nuevo Esperamos Aunque sea Perdón Armando Aunque sea Que le vaya Al equipo De la China De Vietnam De México De Venezuela De Costa Rica Pero ahora el hombre Va a lucir los colores De Chicago Mustangs Y es lo que va a sacar La cara Va a sudar Los colores De el equipo Dirigido por tu persona Invítanos Mándanos a la pausa Armando Y siempre Un placer Comentar del fútbol rápido A la M A S Chicago Mustangs Mándanos al corte Claro que sí Volvemos en unos veros comerciales Y los esperamos El 10 de diciembre Donde los Chicago Mustangs Se enfrentan al equipo Que nos odia Señoras y señores Ya estamos en la recta final Del programa del día de hoy De tu Chicago Mustangs Equipo profesional De la MASL Óigame No podía faltar La belleza Del cono sur Del sur del continente Venezuela Caracas Venezuela Está dignamente Representado Aquí a mi diestra Fernanda Arteaga Bienvenida al programa Gracias ¿Cómo estás? Gusto de saludarte Gusto de saludarnos Igualmente a ustedes ¿Cómo vive Fernanda El fútbol De la MASL? ¿Te gusta? ¿Lo sigues? Chicago Mustangs Buenísimo Por supuesto Todos los días A cada rato Sigo las redes sociales Todo lo que dicen Los comentarios Y las peleas Y las peleas Que dan contra Todos los equipos ¿Cuál es el jugador? Dímelo tú a mí Más guapo El equipo Chicago Mustangs El negro Sandoval El negro El negro El negrito El negro Sandoval ¿Cómo me va a preguntar eso? Oye En los partidos Del Chicago Mustangs Que los sigues ¿Te metes realmente Al partido? ¿Los apoyas? ¿Gritas? ¿Vitoreas? Sí ¿Ondeas la bandera De Chicago Chicago Mustangs? Sí Bueno Realmente sí Yo creo que no había salido La luz Pero sí lo he hecho Sí lo hago Y lo seguiré haciendo Vamos a tener que enfocar Una cámara El día de los partidos Especialmente el clásico Que se avecina En la ciudad de los vientos Bueno señoras y señores Hasta aquí nos trajo La María Por el día de hoy Este programa Que usted puede seguir En repetición A través de su barrio Que su barrio Se escribe Con Z Mi nombre es Enrique Tico Fernández En nombre de todo el elenco De los invitados Del Chicago Mustangs El día de hoy Hasta una próxima Que la pasen bien Que Dios los bendiga Con su permiso Chao Bye Remember the name No No No